Ante el crecimiento vehicular se requieren de más elementos de policía de tránsito en esta ciudad. Se ha hecho un análisis precisamente del proyecto de crecimiento que hay para el puerto, que es saludable, pero también es muy complicado el hecho de que se va a aumentar el parque vehicular. Es lógico que mayor movimiento, mayor vehículo tendrá que estar entrando y saliendo a la ciudad. Solo se cuenta con 16 policías. Ya se ha pedido personal a los altos mandos. Espero que tengamos una respuesta favorable y que es muy importante el crecimiento del puerto de Lázaro Cárdenas, pero también tenemos que buscar que haya un orden, sobre todo en el área de vialidad que a mí me corresponde, y lo que corresponde al Estado. Hay otras áreas de carácter federal que ahí no puedo opinar porque, bueno, pues tendríamos que estar ya nosotros en contacto con ellos para buscar de qué manera pudiésemos tener un control mayor en la entrada y salida de los vehículos. Nosotros hemos estado solicitando. Esperemos que tengamos una respuesta favorable, porque Lázaro Cárdenas requiere de mucho más personal de acuerdo a su crecimiento, sobre todo en la zona industrial. Un punto crítico es el cruce en el centro comercial. La verdad es que el centro comercial se ha convertido en un punto rojo. ¿En qué sentido? Bueno, pues es que hay mucha afluencia vehicular. Este, desafortunadamente, muchos no se respetan. Hacemos patrullaje con elementos para, en un momento determinado, en los puntos más problemáticos, o las horas más problemáticas, ponemos a que un compañero esté dando por ahí vialidad. Así es como la policía de tránsito reconoce que este punto en la entrada al centro comercial es uno de los más complicados. Informo para Nuestra Visión Noticias, Oscar Camacho.